¿Cómo dices? Y no hace un mes que nos peleamos y ya quedas como un pretendiente Pero no te sientes, no te da la talla Mientras tanto yo no salgo, yo no tomo como otras mujeres Y aunque no lo creas, ninguna te iguala Pero tú nomás quieres pelear, pelear y pelear Y si crees que esta vez voy a llorar, te van a dar rato Sí, porque no, me cambio yo, que siempre he estado ahí, ahí, ahí Tengo que robar y llorar por ti, cada vez que tú quieras terminar Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo Y coge el mínimo y dos a veces tus amores tan lindos Porque me llaman tus amigas a decir, ven hasta me han recomendado Otras amigas que quieren enamorarme Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo Ay, déjate de eso y no acabes estos amores Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo No te rájate así No te rájate así Qué tristeza, hombre Pero así te queremos, te queremos Qué, 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 qué ¿Y dónde están las mujeres? Me contaron por ahí que tú y que andas con resentimientos Y un dolor de pecho que te está matando Y entre tanto yo juicioso ya no tomo ya casi ni salgo Y aunque otras mujeres me viven llamando Y pero tú no más quieres pelear, pelear y pelear Y si crees que esta vez voy a llorar te van a dar las doce Porque todo no es campeón, siempre he estado ahí, ahí, ahí Tengo que robar y llorar por ti cada vez que tú quieras terminar Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo Y coge el mínimo y no acabes estos amores tan lindos Porque me llaman tus amigas a decirme que esta me ha recomendado Otras amigas que quieren enamorarme Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo Y coge el mínimo y no acabes estos amores Ahí Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo Y coge el mínimo y no acabes estos amores Ahí Coge el mínimo y déjate de estar peleando conmigo Y déjate de estar peleando conmigo Y no acabes estos amores Que Dios te bendiga mi hermano, que Dios te bendiga Gracias por esa energía que le transmites a nosotros Gracias, gracias Un aplauso, un aplauso, un aplauso Woo